¿Qué tanta relación tienen estas escenas con lo que llaman sugar high o subidón de azúcar? ¿Podemos vivir sin azúcar? ¿Por qué o para qué tenemos receptores de azúcar en la lengua? ¿Cómo es que llegamos a los niveles de consumo actual? ¿Es el azúcar adictivo? Como hemos platicado en otros videos, azúcar es un término que utilizamos para referirnos a muchos compuestos, los carbohidratos. Por un lado están los pequeños como la glucosa y la fructosa. Si estas dos moléculas se unen químicamente forman la sacarosa, que es precisamente lo que conocemos como azúcar de mesa. Estas moléculas de pequeño tamaño se asocian con los picos de azúcar en la sangre, que son poco saludables. Los alimentos que suelen contener este tipo de azúcares se llaman alimentos de alto índice glucémico. Y por otro lado están los carbohidratos muchísimo más grandes que también llamamos fibra. El efecto en la salud de esta fibra parece ser benéfico como hemos platicado en videos como este. Cuando decimos, quiero dejar de comer azúcar, o hablamos de la adicción al azúcar, estamos hablando en realidad de los compuestos que son pequeños, los que provocan picos de azúcar en sangre. En este video, por practicidad, cada que digan azúcar, me referiré únicamente a estos pequeños. Estas pequeñas moléculas tienen un papel un tanto confuso en nuestra dieta porque por más que digamos que ya no queremos comer azúcar, nuestro cerebro y los músculos necesitan glucosa. Esta es precisamente la razón por la cual literalmente cuando nos hacen un análisis de sangre miden la glucosa que se encuentra ahí. Esta glucosa que requerimos puede venir directamente de algún alimento, como la miel, o puede ser generada por nuestro hígado a partir de células grasas o musculares. Así que, en principio, es un poco difícil hablar de adicción a una sustancia que literalmente necesitamos para vivir, porque… sí, la mayoría de nosotros somos adictos a vivir. De hecho, para el cerebro de los mamíferos, la glucosa es la principal fuente de energía, por lo que nos sorprende que hayamos evolucionado para activar el circuito de recompensa en nuestro cerebro cada que probamos un sabor dulce. Nuestro sistema del gusto evolucionó para distinguir sabores que eran importantes para la supervivencia de nuestros antepasados. Un sabor amargo podría indicar que el alimento era tóxico. Un sabor agrio podría indicar alimentos inmaduros o en mal estado que podían enfermarnos. Pero un sabor dulce significaba una fuente de energía rápida. Y esto era particularmente útil para los primeros homínidos porque, entonces, el azúcar no era tan accesible como lo es hoy. ¿Cómo pasamos de que el hecho de distinguir un sabor dulce nos permitiera sobrevivir a tener azúcar por todos lados? Cuando fuimos cazadores o recolectores, teníamos un suministro de alimentos inseguro. Podían pasar muchos días sin tener acceso a suficiente comida. Hace unos 10 mil años comenzamos con la agricultura y la domesticación de varias especies animales. Las pruebas de restos vegetales y ADN sugieren que la caña de azúcar evolucionó en el sudeste asiático aproximadamente en el año 8 mil antes de nuestra era. El cultivo se extendió por los océanos Pacífico Oriental e Índico. El primer azúcar refinado aparece en la India. Desde allí, la técnica se extendió hacia China y Persia. Durante el reinado de Alejandro Magno en el siglo IV antes de nuestra era, el azúcar llegó al Medio Oriente. Eventualmente, los musulmanes llevaron el azúcar a través de sus conquistas cada vez más al oeste. En el siglo XIII, ya en nuestra era, el azúcar llega al Mediterráneo. Chipre y Sicilia se convirtieron en importantes centros de producción de este material. Durante toda la Edad Media, el azúcar se consideró una especie rara y cara. El primer lugar en cultivar caña de azúcar explícitamente para su refinamiento y comercio a gran escala fue la isla de Madeira a finales del siglo XV. Después de la conquista europea de América, fueron los portugueses quienes llevaron este producto a plantar a Brasil. Aquí la economía se basó en la esclavitud. A mediados del 1600 llegó la caña de azúcar al Caribe y a Yucatán en México. Al crecer esta industria se alimentó la fiebre azucarera de Europa Occidental. El cultivo de caña comenzó a ser cada vez más importante. Por un lado, por la bebida que se obtiene de la destilación y fermentación de melaza y jugo de caña de azúcar. Y por el otro, porque los europeos fueron aprendiendo poco a poco que le podían agregar azúcar al café, al té, al chocolate y eventualmente… pues a casi todo. El consumo ANUAL de azúcar per cápita en Gran Bretaña era de menos de 2 kilos en 1704, 8 kilos en 1800 y 40 kilos en 1901. En la actualidad, el azúcar no solo se ingiere de maneras obvias, también se ingiere escondido en salsas de pasta, barras de granola, yogurt comercial, aderezos de ensalada, bebidas energéticas, salsa kátsuk y muchos otros productos. Aparentemente, el pico de consumo de azúcar en Estados Unidos al menos ocurrió en 1999, llegando a un consumo per cápita de 71.7 kilos de azúcar al año. En 2019, la cifra de consumo diario en los países donde más nos gusta el azúcar llegó a estos impresionantes niveles. Desde 2015, la recomendación de consumo de azúcar de parte de la Organización Mundial de la Salud se ubica entre el 5 y el 10% de las calorías diarias. Para saber cuánto representa esto, tomemos como ejemplo a una persona cuya ingesta calórica diaria sea de unas 1500 kilocalorías. Siguiendo esta recomendación, nuestra persona no debería obtener más de 150 kilocalorías de sacarosa, que significan unos 38 gramos al día. Prácticamente, podemos decir que una persona promedio, en cualquiera de estos países consume más azúcar de lo recomendado. Si te excedes de consumo de azúcar, ¿es cierto que te da un subidón? ¿Te pones feliz, eufórico, activo? Por algún tiempo, ha sonado esta idea de que los niños se ponen hiperactivos con el azúcar. En realidad esto es un mito e inclusive ya hicimos un video al respecto hace tiempo. También hay quienes consideran que el consumo abrupto de azúcar te puede poner muy feliz y activo. Pero un meta análisis publicado en el 2019 concluye que en realidad no hay un efecto positivo medible. Esto también es un mito. Lo que sí es real es que transcurrida una hora de una alta ingesta de azúcar, baja nuestro estado de alerta y aumenta la sensación de fatiga. A esto le llaman sugar crush. ¿Es adictivo el azúcar? Nuestro cerebro está dotado de un complejo sistema de recompensa cuya finalidad es básicamente decirnos si debemos volver a hacer algo. Las experiencias placenteras llenan ciertas partes de nuestro cerebro de dopamina o neurotransmisor. Esta señal de recompensa se vincula con otros circuitos que controlan la memoria de manera que aprendemos a buscar otra vez esta experiencia placentera. Cuando se habla de adicción por ejemplo a ciertas bebidas, lo que se ha identificado es que hay una explosión en la liberación de dopamina que sobrecarga nuestro sistema de recompensa. La ausencia de ese estímulo provoca efectos medibles. Pero un aspecto muy importante de las adicciones es que también modifican los circuitos asociados con el autocontrol que se ubican en la corteza prefrontal y el giro cingulado del cerebro. Al menos en mi búsqueda no encontré que el azúcar tuviera este mismo efecto. Otra aclaración importante aquí es ¿Qué hace realmente la dopamina? Esta sustancia ayuda a reforzar las sensaciones y conductas placenteras al vincular las cosas que te hacen sentir bien con el confundir. Los neurotransmisores que provocan sensaciones de placer o euforia son la serotonina, las endorfinas y la oxitocina. Algo que me resultó muy interesante de leer es que se ha encontrado experimentalmente que la liberación de dopamina frente a alimentos muy apetitosos disminuye tras exposiciones repetidas. Imagínate que tu comida favorita la comes todos los días durante 3 semanas. No va a dejar de ser tu comida favorita, pero bueno, ya fue suficiente. Este pico de dopamina reaparece si se cambia el alimento apetitoso por otra novedad. Es probable que hayamos evolucionado así para que nuestro cuerpo nos sugiera de alguna manera que obtengamos variedad de nutrientes, porque efectivamente necesitamos muchos nutrientes distintos. Y en el caso opuesto, cuando tenemos un acceso limitado a alimentos muy apetitosos, aumenta la reactividad que tenemos a ellos. Esto puede tener implicaciones para aquellas personas que se someten a dietas restrictivas. Es decir, imagínate que tu dieta restrictiva te impone que no puedes comer tu comida favorita en muchos meses. Cuando por fin la puedes consumir, tu reactividad en términos de dopamina es mayor. Por otro lado, hay, por ejemplo, un experimento que se hizo con ratitas. Aquí se les indujo una especie de adicción al azúcar. Se les privó de comida por 12 horas que se prolongaban 4 horas más en la oscuridad. Después tenían 12 horas de acceso a una solución de sacarosa al 10% y comida. Esto ocurrió durante 21 días. Estas ratitas aumentaron poco a poco su ingesta de sacarosa de 37 a 112 mililitros diarios. Y su liberación de dopamina, en lugar de descender como nos sucede a nosotros si comemos diario lo mismo, fue aumentando. Es precisamente este tipo de experimentos lo que ha hecho pensar que el azúcar pudiera ser tanto o más adictivo que ciertas sustancias ilegales. Pero para ser justos, los estudios científicos en los que se basa esta idea fueron realizados con ratitas o cerditos y no con humanos. Hay opiniones divididas respecto a si la manifestación de comportamiento en estos animalitos representa o no signos de adicción y abstinencia. Inclusive el experimento que te platico incluye como nota aclaratoria que, bajo ciertas circunstancias, las ratas podrían volverse dependientes del azúcar. Aquí hay un montón de variables involucradas porque, inclusive en otro experimento, se identificó que la liberación de dopamina al comer ocurre en dos momentos distintos. Primero cuando se detecta el sabor de nuestra boca y después cuando el alimento llega al intestino. Sin embargo, esta segunda liberación puede tardar más en suceder entre más deseos tengas de comer este alimento. En términos prácticos, esto significa que si deseas mucho de una comida, puede suceder que comas más porque tu cuerpo va a tardar más tiempo en darte este nivel de dopamina que estás esperando. Finalmente, sí hay en la literatura una serie de sugerencias de que el consumo de azúcar se relaciona también con los circuitos receptores de opiáceos en el cerebro. Me parece, sin embargo, que la relación entre ambas cosas todavía no es del todo clara. Mi conclusión es que, en este momento, adicción es una palabra un poco grande para describir nuestra relación con el azúcar porque todavía nos falta entender mejor varios mecanismos biológicos que están involucrados. Si este tema te interesa, puede llamar tu atención también el video sobre ¿Por qué nos gusta la comida chatarra? Suscríbete al canal y recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones. Muchas gracias.